Ella es Candelaria Quintero, madre de tres niños con los que ha tenido que pasar literalmente las verdes y las maduras en medio de su soltería libre a una verdadera lucha para lograr que sus menores tengan un mejor futuro y para que el último de sus hijos, Michael Steed, quien sufre de parálisis cerebral, logre recibir la atención adecuada y tenga todos los medicamentos a tiempo. El médico no se encontró con lo que él esperaba. Los últimos cinco años han transcurrido más de la mitad entre enfermeras y medicamentos. Michael Steed, con tan solo cinco años, se ha vuelto el bastón de esta mujer, natural de San Benito Abad, pero residente en el barrio Villa Ángela de Cincelejo, a donde se tuvo que mudar para poder tratar la enfermedad de su hijo. Y me di cuenta que estaba viviendo en una condición infrahumana, estaba embarazada, le ofrecí mi casa, le dije que se podía venir para mi casa, se vino. Además de eso, después cuando ya el río bajó un poco, ella retornó otra vez allá. Porque cuando el niño me comenzó a convulsionar, me dijeron que yo no podía vivir allá porque allá no hay ni la medicina ni los recursos necesarios para estabilizar el niño. En esta humilde casa de 4x4, Candelaria ve pasar los minutos, siempre atenta a las necesidades de Michael Steed. A esta mujer no le importa que las goteras se la despierten a medianoche o que los 150 mil pesos de arriendo la lleven literalmente arreada. Necesitamos ayuda, primero que todo donde yo vivo es arrendado, vivo con una hermana, yo soy madre soltera. Y pues donde yo vivo, pues qué decirte, nos mojamos, mi hermana trabaja para los gastos de la casa, ella me colabora mucho. Y pues si nos mojamos, no tenemos baño donde vivimos arrendados. Es insegura, hace un mes aproximadamente se metieron y nos robaron, se nos llevaron todo, todo, todo se nos llevaron. Candelaria, quien comparte casa con su hermana, fue víctima hace unos meses de los ladrones que se le llevaron todo. Sin embargo, la policía que atendió el caso se percató de la pobreza extrema y de la necesidad de Michael Steed. Y este fin de semana recibió frazadas, alimentos y una silla de ruedas por parte de esa institución. Y otros negocios que de muy buen corazón, realmente llenaron las expectativas de lo que el menor y su mamá le afrontan el día a día, más aún cuando tenemos algunas condiciones especiales en este niño y como si fuera poco el abandono. Bueno, de corazón les agradezco humildemente que se hayan portado así con el niño, con esta ayuda, que no me la esperaba porque sinceramente no me la esperaba. Sin embargo, y sin importar la alegría de la silla de ruedas y los demás elementos que donó la policía, Michael recayó ese mismo día cuando el sol se terminaba de ocultar. Desde el sábado el menor tuvo que ser internado y hoy permanece bajo los efectos de medicamentos. Desde ese mismo día Candelaria llega durante pocos minutos a su casa y regresa de nuevo al centro asistencial. El niño se me complicó, le dio fiebre, demoró casi una hora convulsionando, le hicieron un estudio y le salió que tiene una bronquiolitis y estaba demasiado debajo de peso. La pediatra me dice que sí, que posiblemente podemos estar acá siete días, ocho días. Esta mujer hoy tampoco logra trabajar porque las necesidades de Michael no lo permiten. Susiste de la solidaridad de los vecinos, quienes también con esfuerzo le llevan los alimentos. Ella tampoco cuenta con recursos que la ayuden a librar esta lucha. Hoy reúne recursos también solidarios para comprar un nebulizador eléctrico que necesita con urgencia el menor. Y ahorita aquí más que todo estoy necesitando un nebulizador para el niño porque la pediatra me dice que el niño no tiene ni un mes que salió de aquí como para volverlo a internar otra vez, las vengas de él no se le ven, los conmocitos de él no están altos para tanto medicamento así, entonces requiero de un nebulizador para hacerle sus nebulizaciones en la casa porque él frecuentemente, si recae rapidito y de una vez se me congestiona y de una vez extrayéndolo para acá. Una casa no es riqueza, pero ahorra mucha pobreza, por eso esta mujer sueña con tener su propio espacio, donde no tenga que hacer las necesidades básicas a través de un tubo y donde pueda darle felicidad a su hijo. Sinceramente estoy corriendo aquí y corriendo allá. ¿Tú quieres que tu hijo sea feliz? Sí, que sea feliz, sí, que sea feliz totalmente, para eso yo lo dejo de hospitalizar tanto porque o sea, allá más que todo allá llora, llora, llora porque también está acá en el estadito por todas partes. Pero hoy la preocupación más grande que tengo con ella es que el niño lo mantiene en la clínica y como ustedes se pueden dar cuenta, ya vieron la vivienda donde ella está, no tiene baño, no tiene nada, vive en unas condiciones infrahumanas. Si yo quisiera estar feliz con mis hijos en una vivienda, de que tenga mi bañito, o sea, su cuartico, o sea, todas sus cosas, de que no sean en tierra, de que cuando yo pueda barrer no me lo ponga a toser a él, porque más que todo eso es lo que él me lo manda para la clínica. Mientras los días de Candelaria Quintero continúen, ella seguirá luchando para que su hijo sea feliz y para hacerle más llevaderos cada uno de sus momentos. Esta mujer se aferra a cada instante en la gracia de los demás de quienes espera ayudas para así evitar prolongar sus días en un centro asistencial. Lleno de ganas, lleno de vida, el triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos, enséñale cómo hay que tumbar puertas con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando digas que no vales, si que no vas, toca a mí es tu rumbo y dale, No pides atrás, que cuidándote yo estaré en su huella.